Hola a todos, yo soy Piggy, acá es Mother's Day ¿Por qué? Bueno, bueno, ahora sí Hola a todos, yo soy Piggy Esa es la que se desfue un poco Y ahora volvemos iPhone iPhone Listo Bueno, mientras vamos a festear Uh-huh ¿Qué es lo que se hace? No, no lo creo ¿Qué es lo que se hace? No, no lo creo No, no lo creo ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora vamos a votar. Este, Leo, este. No, sí, este es obvio. Todos somos los únicos que estamos votando. Tenemos que hacer lo mismo de Gemela, pero yo tengo más cosas, más cosas. ¿Vos qué sos? No sé. ¿Qué te lo dijimos? Yo no lo dije, el mío. Bueno, te estoy tapando. La mejor parte de este hoy es el patio. Para mí, por supuesto. Para mí, a lo mejor es el patio. A mí me dio tiempo de... ¿Qué es este? A mí me dio tiempo de coger dos. A mí me dio tiempo de coger dos. Yeref, muda, suco. Era suco. Suco, suco. Yo gustó, yo gustó día a este. Yo pensaba que este iba a ser muda. Pues nada, pues este. Yo me pasé con este. Este era Yeref. 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 Bueno, ganamos. Sí, porque esos son dos y nosotros tomamos diez. Yeref. Gracias. Gracias. Oye, solamente le i graders 10. A mi me mataron por ese esparso. Estar solo... Ah no, solo ques así, te pum. Me mató todo lo mismo. ¿Cómo? Era otro. Era el martilzazo. A ver, yo quiero el banco. 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 A ver. A ver, yo quiero el banco. 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 A ver, esperemos. A ver, vamos al... al del medio, Leo. Ah, me llegué, pero igual habré un montón ahí. Sí. Voy a ver cuánta pieza tengo. 830 y 10. Me dan la pieza para ganarme ese de la sentadilla. ¿Qué te tocó? Y que ya no se dice. Seguro que ya sabés, ¿no? Muy bien. Cómo no. No sé por qué a mí siempre me toca inocente. Yo ya estoy oído de inocente. ¿Vos, Leo? Y yo no. Estoy en un lugar que ganas mucho monedo, eh. Pero mucho, eh. Yo tengo 21 monedas, Leo. No. No, no. No. ¿Qué pasa conmigo? 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 Listo, ya no le voy a preguntar más ¿Qué pasa conmigo? 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 ¡Suscríbete! Bueno, vamos a ver en el medio. Inocente. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto va tan bien Bueno, vamos a ir poneros Bueno, inocente. Bueno, enocente. 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 Bueno, enocente.